Mi buen corazón Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre que te invitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya tú quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre Siempre Que ¡Oh! Por las Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entregas penas? Siempre penas, encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela Creo, corazón, que es mejor para los dos que ya no quieras ¡Gracias! ¡Gracias!